Bueno, y mientras tanto, palestinos agradecen a todos aquellos manifestantes, estudiantes, sobre todo que durante varios días de la semana pasada se apostaron en las distintas universidades de los Estados Unidos para pedir por Palestina. Abu Yusef escribe sobre un lateral de la tienda de campaña a la que la ofensiva israelí lo ha forzado a malvivir su agradecimiento a los estudiantes que se manifiestan en medio de centenar de universidades estadounidenses para pedir el fin de la guerra en Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Lo que dice es lo siguiente, gracias estudiantes solidarios con Gaza, vuestro mensaje ha llegado, gracias estudiantes de Colombia, gracias estudiantes. Esto es lo que escribe en inglés, allí lo vemos en letra con color verde, Abu Yusef con un spray sobre la tela de su precario hogar en Rafá, esta tienda de campaña que ha sido proporcionada por la medialuna roja de Kuwait y cuya entrada ha cubierto con sacos cocidos. Gracias a universidades de Estados Unidos, este lema expresa la gratitud a Estados Unidos y en concreto a los estudiantes de las universidades que en los últimos días se han solidarizado con nosotros en la franja de Gaza.